Amor, quiero decirte que te amo mucho, que eres una persona fundamental en mi vida, que eres la persona que llegó a cambiar muchas perspectivas de la vida. Sé que el matrimonio no es una cuestión sencilla, sé que nos casamos y somos felices para siempre, pero ten por seguro que siempre voy a estar ahí abonando lo mejor de mí para que esta relación produzca lo que siempre hemos estado esperando, una familia, un matrimonio unido y pues finalmente el sueño de los dos, tener hijos y tener una familia como la hemos los dos soñado. Espero que Dios nos permita cumplir este sueño y que permanezcamos muchos años unidos. Mi amor, pues hoy es nuestro día, ya llegamos a ese día que estuvimos planeando durante meses. Sabes que te amo, que eres una persona que quiero sobre todo, que valoro sobre todo, que admiro. Admiro mucho tu valentía, la fuerza que tienes, sabes que voy a estar ahí contigo a tu lado. Sabes que voy a estar contigo en todo momento y que no importa las diferencias que podamos enfrentar, los problemas que se puedan llegar, vamos a salir siempre adelante. Te amo y espero que eso lo recuerdes y lo lleves en tu corazón siempre. Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día, tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das. Cada deseo que tú me das, cada vez que rías rompes mi rutina y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas, como me llenas, como me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me llenas, le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me llenas, le pido a Dios que me llenas, para decirte todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo cuando está en tus manos sobre mis mejillas Como me llenas, como me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida, para decirte todo lo que siento gracias a tu amor Que me da la luz que hace despertar, me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo, para que no pierda el rumbo Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida, para decirte todo lo que siento gracias a tu amor Todo lo que siento gracias a todo lo que siento gracias a tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!